pavía desde su base operacional de santander adelante con las aventuras de nuestro amigo el vikingo manolín hoy vamos a acercarnos para hacer la caverna de ese segundo miniboss que ha aparecido en este dlc de hildir mientras esperamos para enfrentarnos qué miedo me da a jacklut vale pues venga lo primero que vamos a hacer es irnos hasta allá a ver cómo vamos de comida bien tenemos bastante comida tenemos aquí preparado para poner tal aumentar vida me voy a llevar por si acaso ya ha cogido el de el de fuego veamos este vamos a coger y si de fuego vale venga vámonos aquí en mi nueva mirar qué bonita ha quedado de ésta que guay y aquí estamos en la zona que hemos creado este anexo que hemos creado a la casa para todo este tema este es una torre la otra torre las praderas hay mucho las praderas el otro de praderas yaglut tuétano montaña aquí nos vamos a la montaña para ir a buscar a nuestra amiga la caverna esa iremos pondremos bien vamos a comer un poco un poco de pan un poco de esto abrimos y vamos para allá si no recuerdo mal a ver por dónde caverna de los oídos hacia allí a ver hacia allí pues venga vamos vamos a sacar nuestra espada nuestro escudo y venga curre a ver cuántos lobos nos encontramos por el camino llevamos flechas qué tentación de coger ese huevo pero no lo voy a coger creí que había un dragón cerca pero no lo hay hacia hacia dónde está el pin que no le veo le veis vosotros yo no le veo bueno ahí ahí está manolín pinto de frente subimos la montaña o la rodeamos vamos a ir por aquí vamos paseando vaya por dios dónde estás que no te veo ahí oye eso sí que la voy a coger esperemos que no salga el icono de algo quiere darte caza porque aquí estaría más que muerto hasta aquí hasta ahí hasta ahí hasta aquí debería haber ido por abajo pero bueno no pasa nada hasta aquí seguimos subiendo menuda bajadita que no se Por ahora no hay lobos. ¿Lo intentamos aquí? No. Va a ser que no. Por ahí. ¡Vamos allá, Manolín! ¡Tira para arriba, hombre! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba, Manolín! Me han hacia allá. Aquí, caminando por las montañas nevadas. ¡Oh, un golem! No seré yo quien se ponga a darse de tortas con un golem. O al menos no por ahora. Vale. Es demasiado lento. Y yo puedo subir mucho todavía. Ah, mira. Ahí está. Me voy a subir. Y yo hago una silencio. ¡Gracias! Sóloappropria. No sé si habrá que bajar a liquidarlo Y no llevo ningún arma así Muy buena para ello Vale Yo creo que en este sitio he estado Sí, menú tonterías, ahí ya le tengo Sí, aquí he estado Ah, no, tengo que subir para arriba La madre que parió al golem No, está aquí abajo Me ha visto Creo que no me ha visto, bien Nubito fuera Esto de aquí, ¿no? Sí Traigo noticias ¿Y dónde estás? Ah, mira Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cuervo? Ah, mírate ¿Qué tal estás? Este lugar es algo más peligroso de lo que te puede aparecer a simple vista Ok Será peligroso, pero Podemos picar aquí No me digáis que hemos cogido Pero aquí vamos a hacer Nuestro banco de trabajo Elaboración Eh, tío Vamos a ver Qué mosca te ha picado Venga Venga Ocho Ocho Miscelánea Nuestro amigo el temporal Nuestro amigo el temporal, ¿eh? Vaya ¿Por qué no te quieres poner? Temporal Y hecho esto Nos vamos a casa Venga Venga Vamos a dejar estas cosas en su sitio ¿Dónde está la carne? Aquí Vale Aquí No Aquí No 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 Ahí Estos son tesoros A pesar que no Aquí Aquí era ¿Qué tenía aquí? A metal por un tubo Vale Y estos aquí Vale Tengo cinco Tengo eso Vamos a descansar aquí Y nos vamos Y vamos a hacer este pequeño cambio Tú ahí Tú ahí Venga Vamos a esa caverna A ver qué tal Caverna de los aullidos Vale Hola buenas Vengo de paseo ¿Qué tal os va la marcha? Cristal Ups Oye ¿Es sensación mía o no se ve nada? Qué mal se ve ¿No? Nada No se va a ninguna parte No hay nada Eso lo cogeremos cuando nos vayamos Ahí hay alguien detrás Murciela Vuestro canarices Oye Que pegan ¿Eh? Buah No se ve tres en un burro Tío ¿Sabéis lo que os digo? Que vamos a ir un momento A esta casa Por ahí sí que se ve A ver Un segundito A esta casa Porque es que no se ve Tres en un burro Veamos Veamos Eso Ahí Y esto Aquí Vale Tenemos eso Tenemos flechas Tenemos tal Ah ya sé lo que quiero coger La maza El El Mjoldir No Quiero este Y vamos a cambiarte Por ese Ok Mckay Listos Venga Vamos para allá A ver si ahora sí se ve un poquito mejor Oye Podríamos dormir Mire Vamos a ver si con esto se ve un poquito mejor Si aquí hay niebla Allí nevará Vamos para allá Estamos yendo por aquí abajo Bueno un poquito mejor se ve No os creáis que mucho Bueno un tle contigo Vamos a ver si Camino cerrado, camino abierto. ¿Sabéis que os digo que me está dando mal karma? ¿Sabéis que os digo que me está dando mal karma? Una puerta... pero por aquí había otro sitio, ¿no? Uy, qué potra he tenido, qué potra... pensé que aquí ya no lo contaba. El sitio es grande, ¿eh? No. 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 Sí, sé que me he dejado atrás una puerta, ¿eh? No os preocupéis. No. 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 Vale, eso es para Mother. Y más puertas, ¡buah! Bueno, por alguna hay que empezar, empecemos por esta, ¿vale? Pero, ¿cómo vamos? Bien. Hola, ¿qué tal? Os juro por Dios que no le había visto, ¿eh? No, no lo he pensado. Debería de haber hecho bombas Hola, ¿hay alguien? No sé para qué cojo todo esto Buah, eso tiene pinta de ser En lugar del... Del boss tiene una pinta de ser En lugar del boss, espectacular Vamos por aquí Me gustaría tirar un par de bombitas ahí abajo ¿Hay alguien, chicos? Sí Bajemos un poquito más Que no veo Sí, mira, ahí hay otra Aquí sube Me cago en tu padre Aquí el golpe me ha pegado Pegan duro estos tíos, ¿eh? Sí, mira, ahí hay otra ¡Uff! ¡Hala! Todo esto cogido, me voy para arriba ¿Hay algo que pueda tirar? Sí, esto no lo quiero para nada No me tenía que haber traído la maza al final De hecho, déjame poner el puerco spin Esto he hecho, así que tú, fuera ¿Qué pasa? ¿No se rompe? ¿Con el pico, tal vez? Anda, pues no se rompe Pues nada, salimos de aquí Por si acaso voy a dejar ese No vaya a ser que haya que venir a descansar Venga, tiramos por aquí Me equivoco de camino, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ¿Por dónde se sale de aquí, chicos? Ah, por aquí Vengan, me había dejado uno aquí a la izquierda Odio los murciélagos ¡Cristalitos! ¡Murciélagos! ¡Murciélago! Eh, ahí, ahí arriba ¡Cóndole! O sea, que ahí arriba hay algo Pues no veo cómo subir Ese murciélago se ha quedado Pío, ahí arriba Bueno, pues nada Salimos de aquí, ¿eh? Seguimos subiendo Cristal Esta parte de vista Buah, me da la sensación De que me debo estar dejando cosas Pero por un tubo, ¿eh? Bueno Otra puertecita Que no veo nada Y podemos tirar Esto La luz ¡Murciélago! 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 Gracias por ver el video. Vale. Debería liquidar el portón de madera. Pero voy a dejarlo. Otra puertita hecha. ¡Sigamos! A por otra puerta. Vale. 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 ¿Qué era eso? Eh, sí, ahí está el malo Ala, vete pa' aquí, majo Vamos a por él Corre, sal de ahí Me caches, diez, aquí había que traído otra cosa Corre, 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 sal de aquí Sal de aquí ¿Hacia dónde? Hacia aquí Cierra la puerta Hmm, interesante, a ver Uy va, que metedura de gamba Corre No ha venido Por cierto No, 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 no Su padre como pega Corre Corre Still me No, 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 no No, no Su padre Que sepáis que no sé A dónde estoy yendo, ¿eh? Buah Buah Que bueno Madre de Dios Cómo pega No se me ocurre muy bien Cómo enfrentarme a este, ¿eh? Ay, Dios Ahora sí que le hemos liado Corre A ver Cómo Cómo ¡Gracias! No sé hacia dónde voy, chicos. Una puerta. ¡Uy! No, 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 no te vayas. Eso, eso, quédate ahí. Me tenía que haber traído una de las de mejorar la estamina. ¡Gracias! 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 ¡Que me liquida! Pero que me liquida Bien liquidado, el tío este Corre En dirección contraria hemos ido No, 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 no Madre de Dios Buah Estoy muerto Uff Corre por favor, por ahí Corre por favor 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 Y salgamos de aquí cagando leches Que no sé dónde estoy Tíos Buah Buah Lo hemos liquidado Lo hemos liquidado Madre del amor hermoso No quiero vísceras Vale, qué más no quiero Qué más no quiero Sí que quiero eso Ese sí que le quiero Huesos No quiero huesos Salgamos de aquí Por favor Y ya volveré Más tarde No Eso es una puerta Para arriba No Para arriba Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Quiero irme a mi casa Antes de seguir aquí Buf Me voy a mi casa Chicos Ala Qué pasada de lugar Qué ha sido esto No me jodas ¿Quién ha destruido esto? La madre que os parió a todos A ver Fuera Dentro Vaya Ahí Ocho Elaboración A la que te den morfía de Burgos Ahora Suelto el carbón Cojo Esto Suelto Esto Cojo Eso Vale Ocho A ver Temporal Nos vamos Venga Venga Y vamos rápidamente A ver A Hildir Para darle esto Por aquí A ver Mercadera Allá vamos Menuda Menuda Pelea Hola Hildir Vengo a darte esto Bueno Bueno Saque más ropa ¿No? En algún momento dado Vendrá por ello Pero ahora chicos Lo que quiero es dejarlo Menudo día Menudo día Hemos hecho esa caverna De los aullidos Vale Y tenemos ya A Hey Rafa Tenía yo un amigo Que se llamaba Rafa En fin Sin más Se despide Aquí Manolín Sin más Se despide Pavía Desde Cantabria De los aullidos